Música Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy la 202 y en este video les acerco información sobre el estachamiento de vínculos en defensa entre Argentina y Perú días atrás el ministro de defensa argentino recibió a su par peruano José Luis Gavidia Arrascue la reunión se llevó a cabo en el edificio Libertador y tuvo como fin aunar criterios y profundizar lazos en el ámbito de la industria de la defensa por tal motivo, luego de la reunión y en primera instancia se procedió a realizar un recorrido en diversas empresas argentinas relacionadas con la defensa como por ejemplo la fábrica argentina de aviones el astillero Tandanor fabricaciones militares y el INVAP por último, se firmó una declaración conjunta referida a la cooperación en el ámbito de la defensa con el fin de promover y desarrollar acciones en las áreas de educación y capacitación industria para la defensa operaciones de mantenimiento de la paz ciencia y tecnología asistencia humanitaria intercambio de visitas de funcionarios y operacionales de alto mando entre otras actividades que puedan consolidar la capacidad de operativas y mantener la confianza mutua terminado esto el ministro peruano invitó a su par argentino a participar de la conferencia latinoamericana y del caribe sobre operaciones de paz de las naciones unidas a celebrarse septiembre próximo en la ciudad de lima y bueno gente este es el video de hoy una muy buena noticia este acercamiento a los hermanos peruanos que siempre han ayudado a la argentina creo que es un buen momento para poder ver que se puede aportar de cada lado para un proyecto en común esperemos que no quede solo en buenas intenciones por último quisiera agradecer a martin jaiden rodrigo herrera martin333 y luis bonino por invitarme un café i bien Gracias por ver el video.